Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este video? Algo muy muy interesante, que vendría siendo cómo modificar lo que vendría siendo los formularios que ya traen por defecto las plantillas de WordPress. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. A continuación vamos a ver el proceso. Aquí como se pueden dar cuenta, yo estoy tratando de editar el formulario que aparece aquí en esta parte de en medio, en la plantilla que yo ya tengo, que es Astra. Ahora, sin embargo, bueno, aquí me permite modificar este mensaje. Por ejemplo, ponerle formulario. Me lo permite, ¿ok? Sin embargo, si yo quiero aquí cambiar el idioma de lo que vendría siendo los ítems, por ejemplo, ingresa tu nombre, tu email, asunto, tu mensaje, no me permite directamente modificar estas palabras. Incluso si yo le doy aquí clic en editar, simplemente me aparece esta pantalla. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que esto se modifique? Muy sencillo. Vamos a hacer, lo primero es que yo voy a salir de Elementor, que es el editor con el que estoy trabajando, y voy a ir a donde dice salir al escritorio, ¿ok? Le voy a decir que sí, que no quiero que se guarde nada, porque no he hecho nada. Perfecto, aquí ya nos abrió. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a editar este formulario, para que nosotros podamos modificar el idioma y lo que dice cada ítem. ¿Dónde nos vamos a ir? Vamos a ir a la parte izquierda, a la barra izquierda que tenemos en nuestra página principal, en el escritorio de WordPress, y vamos a buscar esto que dice wp-forms, ¿ok? Entonces, bueno, si ustedes no cuentan, de hecho, con un formulario dentro de su plantilla, ustedes pueden agregarlo de esta manera. Ojo, este formulario viene integrado con WordPress, así que no es necesario hacer descargas adicionales, etc. Todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente comenzar a modificarlo. Ahora, si ustedes quieren utilizar otro formulario, pues se puede hacer. Simplemente tenemos que ir hacia la sección de plugins y descargar un plugin del tipo formulario que nos permita hacer lo que nosotros queramos. Sin embargo, con este, en mi perspectiva y en el tiempo que yo llevo usándolo, es más que suficiente. Así que bueno, basta de bla, bla, bla. Vamos a entrar ahora sí a lo que vamos a hacer. Vamos a dar a WPForms y nos vamos a ir a todos los formularios. Muy bien. Aquí en automático nos abre WPForms. ¿Ok? Nos da la opción de añadir un nuevo formulario. Y más abajo nos dice qué formularios tenemos nosotros ya abiertos. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos este que dice Contact Us. Ajá. Que si se dan cuenta, este número de ID aparecía en una pantalla anterior cuando estábamos en el editor de Elementor. Si ustedes quieren regresarlo, lo pueden ver. Pero si no, bueno, vamos a ir aquí a donde dice Editar. Y nos va a salir las opciones de edición para nuestro formulario. Si se dan cuenta, es tal y cual lo tenemos dentro de nuestra página. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo comenzamos a editar? Pues muy sencillo. Vamos a dar clic sobre la parte que necesitamos editar. Y vamos a proceder a cambiarlo a español. En este caso, yo le voy a poner tu nombre. ¿Ok? Aquí ya va cambiando la vista previa que tenemos del lado derecha. Aquí le voy a poner tu email. Aquí le vamos a poner asunto. perdón, asunto. Y aquí le vamos a poner en lugar, le vamos a poner tu mensaje. Y aquí le vamos a poner tu mensaje. Muy bien. Aquí ya cambiamos todo esto. No hemos cambiado el título que es muy importante. Y le voy a poner aquí contactanos. Ok. Listo. Ya tenemos aquí escrito cómo vamos a llamar a nuestro formulario. Para que esto se complete le vamos a dar clic en guardar. Vamos a ir a campus nuevamente. Y como se podrán dar cuenta, ya está actualizado a nuestros requerimientos. Sin embargo, aquí nos falta el botón de send message. Entonces vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle enviar. Ok. Algo más sencillo. Enviar. Y listo. Vamos a darle guardar para que guarde los cambios. Campos. Y listo. Ya tenemos nuestro formulario actualizado. Nosotros podemos hacer muchos más ajustes que nos permite confirmaciones. Vamos a hacer un mensaje de confirmación de hecho que nos permita pues agradecerle al usuario y comentarle que ya fue enviada su petición. Ok. Entonces vamos a ponerle gracias por contactarnos. Nos pondremos en contacto contigo en uno muy nos pondremos en contacto contigo muy pronto. Ok. Entonces bueno vamos a eliminar esto que está en inglés de la misma forma. Podemos modificar el código HTML CSS para hacerlo diferente. Sin embargo esto pues ya es un poco más avanzado. Vamos a guardar. Perfecto. Ya terminamos. Podemos cerrar esto de los formularios dando click aquí arriba. Alto, alto, alto amigos. Un pequeño anuncio les presento a continuación mi nueva tienda online Digitaliza Store. Tenemos los mejores cursos online con diferentes categorías que van desde libros físicos, libros digitales, cursos online, videojuegos, productos físicos de electrónica, entre muchos otros. Si ustedes están interesados simplemente tienen que ingresar a digitalizastore.com se las dejo en la descripción del video e ir a la tienda donde podrán encontrar todos los productos que estamos ofreciendo actualmente que van y bueno chicos basta de promoción venimos a la página que acabamos de editar y si se dan cuenta ya cambió el formulario que nosotros habíamos establecido tu nombre tu email asunto y tu mensaje ok todos estos campos los podemos poner como requeridos podemos ponerle ahí entre paréntesis requerido yo no lo hice por cuestión de tiempo podemos añadirle este carácter para hacer énfasis que es obligatorio podemos activar o desactivar esta casilla en activar o desactivar y bueno vemos que el botón también está de forma correcta y bueno prácticamente eso sería todo cualquier duda no se olviden comentar y nos vemos en el próximo video gracias por su atención